Hola, soy Pilar Moragues, soprano y profesora de canto, y hoy vamos a hablar de la ópera en el Romanticismo. El Romanticismo lo podemos situar a finales del siglo XVIII y principios del XIX, y posterior a un periodo fundamental en la música, muy rico y prolífico, como fue el Clasicismo. En el Romanticismo la música era indispensable para todos. No se limitaba sólo al salón, a las salas de concierto, a los teatros, como el periodo anterior en el Clasicismo, que era, como así decirlo, como patrimonio de los nobles. El piano, instrumento que se había desarrollado en el periodo anterior, ya llega a estar en muchas casas. En casas de una nueva burguesía de mercaderes y empresarios, donde las niñas, principalmente, recibían clases de piano para amenizar conciertos familiares. La ópera también fue evolucionando, desde las compuestas en el siglo XVI hasta llegar a este periodo romántico del siglo XIX. Al llegar al Romanticismo, la ópera ya estaba viviendo un buen momento, llevado de la mano del gran Mozart, que había escrito infinidad de ellas, con una genialidad y una maestría increíbles. ¿Pero por qué le pusieron Romanticismo? Este periodo musical recibió su nombre por los romances medievales, que eran relatos y poemas acerca de personas heroicas, pero ya escritos en el idioma nacional. Gracias a eso podía ser entendido por todos, y no como anteriormente que estaba en latín y solo podía ser leído por los eruditos y los eclesiásticos. Durante los periodos barroco y clásico, la música fue impersonal, y generalmente se concentraba en Dios o estaba dedicada a él, pero el Romanticismo se empezó a caracterizar en la libertad de expresar pensamientos y emociones personales, y no solo en la música, sino también en la pintura, la escultura, la literatura, y así en todas las artes. Con lo cual la música en este periodo se tornó más expresiva y emocional, y comenzó a servir de acompañamiento para temas literarios, artísticos y filosóficos contemporáneos. En cuanto a la ópera, la ópera en este momento estaba de boca. Todo el mundo quería ir al teatro a escuchar ópera. El ir al teatro se convirtió en punto de encuentro con amigos, con conocidos, hablaban de los próximos estrenos, seguían a los cantantes favoritos, tarareaban las canciones más conocidas, conocían y hablaban de las críticas de la última producción de ópera. Se construyen teatros por toda Europa, y los cantantes se convierten en verdaderos divos, así como decir, dioses, gracias al lucimiento vocal de sus áreas. La ópera era un espectáculo seguido, esperado y admirado por todos. El Romanticismo es la edad de oro de la ópera. Para lograr esa emoción y expresividad que caracteriza a este periodo, la magnitud de la orquesta creció, y con ello se incorporaron instrumentos que antes no se solían utilizar, creciendo también el rango tímbrico. Italia, Francia y Alemania fueron los tres países más importantes en el desarrollo de la ópera en el Romanticismo. Italia es la cuna de la ópera, y en ella surgen las principales escuelas que marcarán el desarrollo del género en el resto de Europa. Pero vamos a destacar dos corrientes dentro de este país en este periodo. Número uno, el belcanto. Palabra que viene del italiano bello canto. El belcanto había conquistado al público. Compositores como Rossini, Bellini, Dorisetti, con óperas como El Barbero de Sevilla, La Sonámbula, El Isir d'Amore, Don Pascuale... Explotan al máximo las situaciones dramáticas y crearon obras de un enorme virtuosismo vocal, que eran interpretadas por los mejores cantantes del momento, es decir, los divos y las divas de moda. Los cantantes, principalmente en sus áreas, desarrollaban un virtuosismo vocal ligado a una gran expresividad, con el objetivo de exhibir sus dotes técnicas y vocales. Y el público. El público disfrutaba escuchando la exhibición de estos verdaderos malabarismos vocales. Otra corriente dentro de Italia, el verismo. A finales del siglo, la ópera se verá influenciada por una corriente literaria que viene de Francia, el realismo. En italiano, verismo, que viene de vero, verdad. Siempre tienen una trama muy dramática. Y por supuesto, el final trágico asegurado. Estas historias reales las ambientaban en lo peor de la sociedad. Las desgracias, la enfermedad, la pobreza... Dentro del verismo destacan dos compositores. Pietro Mascani, con su caballería rusticana, y Giacomo Puccini, con óperas como La Bohème, Tosca, Turandot o Madame Butterfly. Dentro de la ópera, en este periodo romántico, tiene mención aparte un grandísimo compositor. A mediados del siglo XIX, aparece en Italia una de las más grandes figuras de la ópera de todos los tiempos. Hablamos del gran Giuseppe Verdi, con obras como Don Carlo, Baile de Máscara, Traviata... Francia. En el siglo XIX, París se convierte en una capital de enorme importancia en la actividad operística europea. Destacando dos grandes estilos de ópera. La gran ópera, que se caracterizó, como su nombre lo indica, por enormes montajes escenográficos, grandes coros, escenas multitudinarias, profesión de ballet. Citemos como compositores destacados dentro de la gran ópera, a Meyerbeer, con Los Humonotes, y a George Bisset, con su ópera Carmen, que narra un triángulo amoroso entre una gitana que vende tabacos y sevillas con las calles de sevilla, un torero de éxito y un guardia civil, utilizando danzas y temas folgares. La ópereta. La ópereta era como un estilo de ópera, pero donde se intercalan fragmentos cantados con otros fragmentos hablados, y casi siempre tenía un carácter humorístico. Aquí destacamos a Offenbach, con la Avellelena y los cuentos de Hoffman. Y por último, y no menos importante, nos vamos a Alemania. La gran figura de la ópera alemana es Richard Wagner, que en una primera época enlaza con la tradición romántica, pero luego transforma por completo el género, trascendiendo e influyendo enormemente en toda la música posterior. Wagner considera sus óperas como una obra de arte total, ya que busca la fusión entre las artes, la música, la escenografía, la acción y la poesía. Utiliza melodías que sirven de conexión entre varias partes de la ópera. Cada vez que aparece un personaje, que surge una situación, ocurre un sentimiento, pues aparece esa melodía. Wagner llama esas melodías leitmotiv, siendo esto un recurso típico del romanticismo. La orquesta tiene un papel fundamental en el desarrollo y explicación de la acción. Utiliza melodías infinitas que no se interrumpen para lograr mayor dramatismo en la ópera. Las obras de Wagner pueden pasar las cinco horas sin interrupciones. Algunos de sus dramas más importantes son Tristán y Solda, Tannhauser, El anillo de los nivel 1s. Para que tengas una idea de la magnitud de la ópera en el romanticismo, aquí te voy a dejar un ranking de las diez óperas más representadas en el mundo. ¿A que tenemos razón cuando decimos que la ópera vivió su edad de oro en el romanticismo? ¿Y cuál es la ópera más representada a nivel mundial todos los años? Pues en primer lugar, como ya viste, es La traviata de Giuseppe Verdi. Espero que te guste mucho este vídeo. Me lo hagas saber con un like. Si no te has suscrito, por favor, te invito a que lo hagas. Me dejes algún comentario. Y nada, que sigas disfrutando de la ópera siempre. Adiós. La traviata de Giuseppe Verdi